El próximo 13 de diciembre la Lotería Nacional realizará un sorteo muy especial. Este sorteo puede llevar hasta 100 millones de pesos en medicamentos, alimentos y materiales para la reconstrucción. Ayuda que se destinará únicamente a los mexicanos más perjudicados por los huracanes Stan y Vilma. Están firmados. Solo los cuidamos de aquí. ¡Una, fina, por una!